Encuentenme sin voz, la placita bonita, sin montecita, que triste se ve, si de si de volver, me tenés que avisar, con violines y flores, en todo la hora te voy a esperar. Carlos Mejía Godoy, Jorge Paladino, Flor de María Medina y Antoni Matus fueron parte de los artistas que se unieron para rendir homenaje a tres grandes de la televisión nicaragüense en un evento altruista. Son más de 40 años de Oscar Miranda, de José Nicoya y de Betanco que han marcado, digamos, la historia de la televisión de este país. En el lado de Oscar Miranda como un importante ejecutivo de los principales canales de nuestro país durante los últimos 30 años. Yo estoy claro, yo he trabajado, laborado, contribuido, colaborado en el montaje de muchos reconocimientos, pero que miren uno a mí, esas cosas no estoy acostumbrado. También Nicoya que durante los últimos casi 40 años ha hecho producción ejecutiva y que ha estado en los principales espectáculos y organizado de forma ejecutiva, los principales espectáculos como Gastones, Transmisiones Especiales, la Avenida del Papa y recientemente hasta el Teletón. O sea que es una persona que ha manejado el mundo del espectáculo y la producción detrás de las cámaras definitivamente de una manera espectacular. Agradezco mucho a la preocupación de los pioneros de la televisión de los 80 que me han tomado en cuenta para este evento. La actividad fue organizada por miembros de la Asociación Pioneros de la Televisión Nicaragüense y la Asociación de Artistas de Nicaragua Rafael Gastón Pérez, dirigido por Osman Balmaceda. Pues debiera de ser más frecuente esto con la gente que ha dejado su juventud, porque las nuevas generaciones que trabajan en televisión hoy creen que esto surgió de la nada. No, estos fueron piedritas que se fueron poniendo desde el principio, ¿verdad? De hace 50 años. Este desorden lo comenzamos hace, en el año 1906-3, en mayo del 6-3, comenzamos a hacer este trabajo tuyo. Es agradable, hombre, pero me gustaría más, me gusta más cuando yo contribuyo para homenaje a otras personas. Se trae muy joven al canal Sistema Seguir de Televisión, aprendí mucho ahí, de los cursos que nos daban y el compañerismo que había. Se trabajaba en equipo y eso era muy bueno. Entonces, todos los trabajos que te destinaban te facilitaban porque todos lo hacíamos con cariño, con amor. Las tres grandes estrellas de la Televisión Nacional de los años 80, José Adán Nicoya, Oscar Miranda y Luis Manuel Betanco, este último pasa momentos difícil de salud, fueron homenajeados por su arduo trabajo en educar a la población con profesionalismo y sobre todo llevando en sus venas el compromiso de trabajar por el bienestar de Nicaragua. Para CDNN23, informa Armando Amaya.